Se han cumplido las previsiones y ha nevado con fuerza durante la madrugada y la mañana de hoy en la cornisa cantábrica. La EMET ha activado la alerta naranja por acumulaciones de nieve de hasta 25 centímetros y parece que se están cumpliendo. En Villamanín desde primeras horas se ha prohibido el tránsito de vehículos pesados, para el resto ha sido necesario el uso de cadenas. Lo mismo ha ocurrido en la Nacional 625 desde Riaño. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La nieve ocupa hoy nuestro asunto de portada en un jueves 2 de diciembre que nos deja otras cuestiones como los datos del paro relativos al mes pasado. Buenas cifras para la provincia de León, baja el número de desempleados y suben las afiliaciones a la seguridad social. Concretamente hay 1.438 parados menos que hace un mes y casi 7.400 menos que hace un año. Aún así sigue habiendo más de 25.800 leoneses que quieren y no pueden trabajar. Hoy Comisiones Obreras ha hecho balance de lo que ha sido este año en materia de industria en León. Un balance malo por los distintos conflictos que se han sucedido en este 2021 y por los convenios colectivos que faltan por firmar. El más importante, el siderometalúrgico. El sindicato pide además agilizar el retraso en el plan de restauración ambiental. Y balance, esta vez muy positivo el que ha hecho el alcalde de León y el presidente de la Cámara de Comercio de las dos campañas de los bonos de consumo. 9.100 leoneses han utilizado un total de 52.000 cupones con un valor de 3,2 millones de euros que han ayudado tanto al comercio como al bolsillo de los leoneses. En deportes, la cultural ha pasado de ronda a Copera con su mejor imagen fuera de casa. La presencia del canterano Perkan y de Klinar fue la nota más destacada para un equipo que salió muy enchufado con llegadas constantes a la portería del San Fernando. John Ander, Alberto Solís y Ketu anotaron los goles leoneses y el cuadro gaditano apretó en los instantes finales con el 2-3. Ahora a soñar con un rival de primera en el sorteo mañana de la segunda eliminatoria. Ya lo han visto al inicio de este informativo esa imagen completamente blanca de la cordillera cantábrica que seguirá en las próximas horas en alerta naranja. Ya de cara a mañana viernes los cielos seguirán nubosos o cubiertos con precipitaciones sobre todo en el oeste y en el norte de la provincia. La cota de nieve subirá hasta los 1.800 metros y las temperaturas ascenderán aunque de forma muy ligera. Después de varios días con víctimas, hoy no hay que lamentar fallecidos por COVID-19 en la provincia. Sin embargo, vuelve a registrarse una cifra alta de contagios, 169, superior a la de ayer y también a la de los últimos jueves, por lo que la incidencia sigue empeorando. También aumenta la ocupación hospitalaria, aunque hoy se han registrado cinco altas. En cuanto a los brotes, hay uno menos, 16 con 226 casos vinculados. Hoy a las 12 de la mañana se han concentrado a la puerta del Hospital de León los técnicos superiores sanitarios. Piden la equiparación de su titulación con la del resto de Europa y abordamos ya este asunto de la mano de María Teresa Fernández, secretaria provincial del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son varios los países con esas titulaciones. No sé si es España el único que la tiene segregada, digamos. Efectivamente. España es el único país en Europa y como lengua hispana, que lo tienen todos los países de lengua hispana ya reconocido como grado, menos España. Ha habido varios intentos para equiparar su titulación por parte de diferentes gobiernos que se han quedado en nada. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay voluntad. No hay ninguna voluntad de firmar ese acuerdo que llevamos pidiendo desde hace 30 años con el Tratado de Bolonia y nuestra administración estatal no tiene voluntad de reconocer nuestras cualificaciones. Aunque están obligados cada cinco años a revisarlas, nos quitan de en medio diciendo que esto no va a llegar a ningún lugar y que siguen teniendo nuestras cualificaciones como un grado de formación profesional, no como un grado universitario que es lo que nos corresponde. ¿Qué problemas les ocasiona a los trabajadores el hecho de que aquí esas titulaciones estén segregadas? La falta de formación, porque necesitamos una formación para ofrecer a una sanidad del día de hoy. Nuestros estudios se quedan cortos con los que tiene Europa. Pedimos el grado universitario porque aquí en España son dos años y en Europa, Sudamérica, África son de cuatro años. Tenemos que equipararnos tanto científicamente como tecnológicamente, porque esa es la sanidad que estamos dando a nuestros usuarios y si quedamos ahí será la que tendremos. Han trasladado María Teresa su protesta a distintos centros e incluso al Ministerio de Sanidad. En caso de no ser escuchados, ¿plantean alguna otra medida de presión? Sí, claro. Esta es una oportunidad y es la última. Llevamos dialogando 30 años y no estamos dispuestos a que sigamos en esta situación por parte del Ministerio y esperamos que haya un último diálogo porque las medidas de presión serán mayores. Incluso nos proponemos llevar a cabo una huelga si fuera necesario. Estaremos pendientes, ojalá que les escuchen sus reivindicaciones. Muchísimas gracias Teresa para atendernos en directo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos. El paro deja hoy un buen dato para la provincia de León. Baja el número de desempleados y suben las afiliaciones a la Seguridad Social. Concretamente hay 1.438 parados menos que hace un mes y casi 7.400 menos que hace un año. Aún así sigue habiendo más de 25.800 leoneses que quieren trabajar y no pueden. La afiliación a la Seguridad Social registra en noviembre 4.426 afiliados más que hace un año, en cifras ya de prepandemia. Y Comisiones Obreras ha hecho hoy balance de la situación industrial en la provincia de León en un año con muchos conflictos como los de Laboratorios Ovejero, Roldán, LM o Júpiter Batch. Ejemplos de que la provincia de León sigue sangrando a la vez que arrastra el retraso de varios convenios del sector. El sindicato pide además agilizar el retraso del Plan de Restauración Ambiental tras el cierre de las minas en Favero, Villablino y Torre del Bierzo. Los conflictos que han marcado el año 2021 en el sector de la industria en León, Laboratorios Ovejero, Júpiter Batch, LM y Roldán son ejemplo de que la provincia se sigue desangrando. Continúa sangrando, sigue siendo golpeada en todos los sectores industriales, con pérdida de empleo, con desaparición de empresas. Aún hay muchos convenios colectivos paralizados como los gases licuados del petróleo, la vid o la siderometalurgia. El convenio siderometalúrgico que afecta a 12.000 trabajadores y trabajadoras y alrededor de unas 1.500 empresas nos encontramos en la sexta reunión que se va a celebrar esta tarde y una de dos. O existen avances sustanciales en la negociación o, de lo contrario, el conflicto está servido. Comisiones Obreras ha pedido además agilizar el retraso del Plan de Restauración Ambiental tras el cierre de las minas en Favero, Villablino y Torre del Bierzo y exige que se prioricen las contrataciones a antiguos mineros y a los vecinos de esas zonas. Priorizando, que solo tenemos firmado, el que sean los trabajadores excedentes de la minería. Y en el supuesto en el que no se cubriera el número de trabajadores, que fueran trabajadoras paradas o parados de las zonas. Es, dicen, la única manera de seguir dotando de dinamismo a estas cuencas que se quedan sin alternativas económicas e industriales. Y aunque Comisiones Obreras apunta que han pasado ya tres años desde que se firmó el convenio, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido destacar los 50 puestos de trabajo creados para trabajadores mineros recolocados en las cuencas. Lo ponía sobre la mesa en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Transición Justa en las Comarcas Mineras y destacaba que es un tercio de los que se apuntaron al Programa de Orientación, Formación e Integración Laboral Personalizado. También se recalcó que este perfil será prioritario en las contrataciones para las restauraciones acordadas. Ministro de Agricultura ha calificado como la norma más importante de la legislatura para el sector agroalimentario. Hoy se vota en el Congreso la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. El secretario general de Hualupa en León pide que esta norma permita vivir dignamente al sector primario. En definitiva, que los precios que paga el consumidor lleguen de una vez por todas a los productores. Necesita un control y el control exhaustivo del Gobierno para que los precios que al final paga el consumidor con toda la cadena de intermediarios por el medio también pueda llegar de alguna vez y por siempre a los productores que es a los que nunca llega absolutamente nada. Y con eso nos daríamos por satisfecho y poder vivir dignamente con esos precios justos que venimos reclamando yo creo que ya durante muchos años. Y más de 9.000 leoneses compraron un total de 52.000 bonos de consumo durante la segunda edición de esta campaña que tanto el Ayuntamiento como la Cámara de Comercio de León han calificado de éxito rotundo puesto que ha permitido a las familias ahorrar y a los negocios de comercio tradicional recuperarse en una de las épocas más complicadas que han vivido. La campaña finalizó en noviembre con el 100% de los bonos disponibles adquiridos y aunque un 0,85% quedó sin usar esa cantidad cercana a los 10.000 euros se destinará a la dinamización de la economía leonesa. Entre las dos campañas estos bonos tenían un valor total de 3.200.000 euros y en vista de su éxito habrá una tercera edición de cara a 2022. Ellos me pidieron que la Navidad igual no era el momento más adecuado para hacerla por lo tanto los presupuestos que hemos aprobado inicialmente el pasado viernes va a incluir un capítulo con una partida que esperemos que se vea incrementada también por aportaciones de otras administraciones y podamos lanzar una campaña, pues lo que podamos lanzar pero que siga habiendo campañas de incentivación al consumo que favorezcan tanto al comercio como a los ciudadanos. Y se lo contábamos al inicio, continúa activada la alerta naranja por nieve en la cordillera cantábrica lo que ha generado complicaciones en las carreteras. Sanglorio y Pajares han estado cerrados al tráfico de vehículos pesados durante toda la mañana. La cota de nieve subirá hasta los 1.100 metros y mañana se desactivan las alertas. BUC Design León, te avanza la noticia del día. Con acumulaciones previstas de más de 25 centímetros de nieve se complica no solo la circulación por carretera. Los que trabajan en estas zonas de alta montaña tienen que lidiar también con la meteorología aunque algunos ya estén más acostumbrados. Mal, mal, muy fría. La nieve está bien para verla desde el sofá y para esquiar. Tengo que subir todavía hasta el Puerto Pajares, bueno, un busdongo creo que está bastante fastidiado, pero bueno, poco a poco se anda. Acostumbrado a nevadas grandes, esto no es nada, muy poco. Para acá ya se empieza a complicar. Sigue nevando, o sea que me imagino que cada vez se pondrá peor. Acostumbrarse a estas condiciones no es fácil para los visitantes. María Ángeles y Nice viven en Sevilla y están pasando unos días en la montaña leonesa. Han tenido que darse la vuelta porque no llevaban cadenas. No se esperaba en este frío. Llevamos unos días, pero acabamos de subir a Pajares y nos han echado para abajo. No pensábamos que iba a estar nevando, tanto por lo menos. Pensábamos, hombre, algo de nieve sí, pero tanta. Y ya nos cayó una el sábado gordita, más que esta. Fue más gorda que esta. Pero se está bien, esto es divino, esto es una maravilla, vamos. El temporal se desplaza mañana hacia el este de la península y en Castilla y León se desactivarán los avisos por nieve. Con dos semanas en el cargo todavía tiene que conocer en profundidad la institución y el contexto, pero el nuevo director del MUSAC ya tiene ideas claras de lo que quiere. Un museo más internacional con la obra de arte como protagonista. No le obsesiona el número de visitantes, aunque lo considera bueno, pero prefiere que se reconozca la calidad del trabajo, tanto expositivo como de investigación, y que sea un referente para los especialistas. En los últimos tiempos el MUSAC, al igual que muchos otros museos, ha tendido más a la investigación, a los archivos documentales, que a la obra de arte. Álvaro Rodríguez Fominalla quiere invertir el proceso. Ha habido una cierta marginación, digamos, de la presentación de la obra de arte. Y quiero recuperar ese protagonismo, no quiero tampoco negar otras líneas de investigación. Llega con las ideas claras y con vocación internacional. El MUSAC debe buscar conexiones en otros países, sin perder los lazos que ya teje en España y en la provincia. Porque una de las cosas que queremos hacer desde luego es traer artistas que no han expuesto nunca en este país, o han expuesto muy poco. Es decir, vamos a poner el foco en un tipo de arte que quizás no es tan habitual ver en los museos. Ya hay una programación en marcha previa a su llegada, pero poco a poco se irá anotando su mano. Bueno, advierte de que los plazos para desarrollar un proyecto no bajan de los dos años. Por eso no tiene prisa y asume el periodo de transición. Los plazos habituales para desarrollar un proyecto expositivo son esos, mínimo dos años. Y para buscar redes y colaborar con instituciones fuera de España, lo normal son tres, cuatro años, que es cuando se empiezan a gestar este tipo de redes. Tiene contrato por cuatro años, prorrogable otros cuatro. Lo considera el periodo perfecto para dejar su impronta, el mismo que suele haber en otros museos. Tiempo para dar un nuevo impulso al MUSAC. Fiel a la cita de cada fin de año, esta Casa La Ocho León, junto con Es Radio León, volverá a entregar sus premios valores en una gala conducida por Roberto Núñez, Elena Rodríguez, Enmar Rosa Posada y Jesús Rodríguez. En esta ocasión, los premios estarán enfocados a las docuseries que hemos elaborado, o que estamos elaborando en este 2021. El valor de la memoria será para los pueblos hundidos por los pantanos de la provincia. El valor del sentimiento reconocerá la Semana Santa de León. El valor al esfuerzo lo recibirá el sector minero. Y el principal, el Premio Valores 2021, recaerá en el castigado sector de las orquestas leonesas. Todos ellos con distintas categorías para extender el reconocimiento a todos sus protagonistas. Y la Diputación dio esta mañana un paso de gigante para avanzar en la puesta en marcha de un servicio provincial de bomberos. Firma con Ponferrada un convenio de compensación dotado con 690.000 euros anuales para cofinanciar el servicio que presta en toda la comarca. La institución asegura que ya ha asentado las bases para dotar de un servicio inmediato al 95% de la provincia. Ahora toca trabajar para cubrir ese 5% restante. Dos parques de nivel 1 en León y Ponferrada y cuatro parques de nivel 2 en Villablino, Celada de la Vega, Valencia de Don Juan y Cistierna, que estarán ejecutados el próximo año, forman parte del diseño, aún sin completar, del Servicio Provincial de Bomberos. ¿Cuál es el objetivo del equipo de Gobierno de Diputación Provincial y de Servicios de Incendios? Tener una respuesta inmediata a cualquier incidencia que surja en cualquier punto de la provincia. En estos momentos, con estos cuatro parques y los dos acuerdos con León y Ponferrada, estaríamos a 30 minutos de cubrir al 95% de la población. Y vamos a ver cómo damos respuesta a esos leonesis y leonesas que se quedan a más de 30 minutos del diseño inicial. Esos cuatro parques se dotarán con 60 profesionales, con procesos de selección y formación a principios de 2022. Lo que aún no ha cerrado la Diputación es el diseño de los parques de nivel 3. El presidente se defiende de las críticas lanzadas desde el Partido Popular. A diferencia de otros, la localización de los parques no va a ser una decisión ni política ni caciquil. Va a ser una decisión técnica, pura y dura. Porque si no, seguramente algunos de los parques que estamos construyendo no estarían donde están ubicados. Seguramente. Pero, repito, como nosotros no tomamos esas decisiones de manera ni caciquil ni política, sino técnica, pues van a ser los técnicos los que decidan dónde van a ir los parques 3A y 3B. Críticas, por ejemplo, que ya se han escuchado desde el Grupo Municipal del PPD del Ayuntamiento de Benvibre. Pero Morán insiste, no hay nada cerrado. Y recuerda que los populares no fueron capaces en 24 años de diseñar un servicio que este mandato quedará cerrado. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en la avenida Antibióticos, de 5 y media a 6 y cuarto en la avenida de la Facultad, de 8 menos cuarto a 8 y media en Joaquín González Vecín y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en el Paseo de Condesa. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve y después el deporte. Comercial Electrón, te avanza los breves. El plan estratégico de la PAC no obliga a que el agricultor esté afiliado para cobrar. Así se refleja en la versión del plan estratégico que acaba de sacar información pública al Ministerio. El documento también da opción a ser perceptor a quien obtenga del campo al menos un 25% de sus ingresos. En este punto se matiza que el requisito de agricultor activo no se aplica a los que, habiendo sido beneficiarios de ayudas directas el año anterior, han percibido menos de 5.000 euros. El cierre de la vía León-Asturias por el accidente en Pajares está frenando la actividad logística, además del servicio de viajeros. Está impidiendo que circulen cada día 24 trenes. El desguace es la única forma posible para deshacer el nudo creado por el convoy sinestrado el fin de semana, del que quedan por retirar la locomotora y dos vagones. Las condiciones climáticas dificultan un trabajo que todavía llevará por lo menos un par de días más. El sector de la hostelería y el turismo afronta con esperanza este puente de diciembre. En el caso de los alojamientos rurales, la ocupación para el fin de semana ya supera los dos tercios, lo que sitúa a la provincia como una de las que más tirón está teniendo como destino de interior. En el caso de la capital, los hoteles ya están al 90% en reservas para sábado y domingo y por encima del 80% para el lunes. La ausencia de restricciones incentiva las visitas. Bioleón te avanza los deportes. La cultural está en segunda ronda de la Copa del Rey tras dar su mejor imagen fuera de casa anoche en San Fernando. Gran debut como titular en punta de Perkan y partido destacado de jugadores menos habituales como Klinar en la posición de extremo y del meta Edu Frías. Mañana será el sorteo con opciones de cruzarse ante un equipo de primera. El estadio iberoamericano ha sido testigo de la mejor versión de la cultural fuera de casa. El cuadro de Ramón González con varios cambios en el once salió como un vendaval con llegadas constantes a la portería del San Fernando y con un gran Perkan en su debut como titular en punta. John Ander inauguró el marcador ante su exequipo. La velocidad leonesa anticipaba el segundo tanto que llegó en un gran disparo desde la frontal de Alberto Solís. Pero el San Fernando reaccionó al borde del descanso y Doppi redujo diferencias. Tras el paso por vestuarios, la cultural volvió a ampliar la renta con el gol de Ketu. La clasificación para la siguiente ronda estaba cerca pero el San Fernando apretó con el segundo tanto en el tramo final. Es el reflejo de lo que queremos del equipo, esa valentía, esa idea de juego y sobre todo, quiero decir, lo sólido de la plantilla. Da igual quien juegue, que todos van a una. Estamos muy contentos y sobre todo por ellos, que se lo merecen los chicos. Es soltarse, estamos encantados con jugar en estos campos, creo que proponemos intención de juego y poco a poco ha ido saliendo y van cogiendo confianza, ha llegado el gol pronto y a partir de ahí que se suelten. Mañana viernes será el sorteo de la segunda ronda con opciones de cruzarse con un primera o un segunda y sin presencia todavía en el bombo de los equipos de la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Atlético de Bilbao. Y el Ademar prepara la visita del sábado del Cangas con la obligación de sumar después de las últimas derrotas. No es habitual ver al equipo con saldo negativo en el balance de victorias y tropiezos con siete encuentros sin puntuar. Algunos de los jugadores de más peso reconocen la dificultad de integración de tantos jugadores foráneos y confían en que la segunda vuelta cambien los resultados. Jaime Fernández es uno de los más críticos con la situación que está atravesando el equipo a la espera de sumar este sábado ante Cangas y el miércoles frente a Benidorm. Es una realidad que llevamos más derrotas que victorias y como dices, por supuesto que queremos revertir esta situación. Ahora tenemos dos partidos aquí en casa y creo que es una buena oportunidad para mejorar en el juego y poder conseguir esas dos victorias. Creo que tampoco hay que ser alarmistas, queda mucha liga. Se sabía que esto era un proyecto con todos jugadores fichados para tres años, que sería para algo y al final es verdad que no se nos están dando las cosas en la competición pero creo que el equipo está trabajando bien, mejorando y es verdad que en la competición es donde hay que dar el callo pero creo que hablar de permanencia igual todavía no es el momento. Los cielos mañana viernes estarán nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles preferentemente en el oeste y en el norte montañoso. La cota de nieve estará situada en los 1.200 metros aunque subirá hasta los 1.800. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en ascenso. Habrá heladas débiles y los vientos soplarán del noroeste tendiendo al sureste. Y con la información del tiempo nos despedimos. Disfruten de la tarde. Gracias como siempre por vernos. Gracias.